Roberto Naranjo, ¿cómo termina la historia del Colombo Europeo, la institución de educación que sirvió tanto al turismo, lo mismo que al sector privado antioqueño? Pues bueno, Julio, el sector turístico tuvo la bien tener 25 años en la Escuela de Turismo del Colombo Europeo, que cerramos debido a la falta de cobertura por parte del municipio, debido a intereses políticos de algunos personajes. Entonces, como no podíamos garantizar la calidad, decidimos mejor dejar el programa de turismo y se vendieron otros programas a otras instituciones. Pero gracias a Dios le pudimos entregar a la ciudad 88% de nuestros egresados que hoy día están en altos cargos del sector turístico. Por ejemplo, Manuel Molina, gerente de los hoteles Dan de Medellín, está también Juan David Polanco en el Hotel 10, está Luis Fernando Jiménez en Bindicores, Gisela Arboleda en Compama, en fin. Muchos, muchos egresados que hoy, gracias a Dios, están ayudando al sector turístico a salir adelante. Y hoy, precisamente, cuando fui director de turismo, propusimos que se hicieran todos los días mayores eventos, que hubiera innovación de eventos para la ciudad. Hoy, vuelvo a decir lo mismo que dicen algunos ex directores de turismo de la ciudad de Medellín, reunámonos y presentémosle al alcalde nuevas propuestas. No acabemos con los certámenes que tenemos, reglamentemos los mejor julio. Es simplemente coordinar la reglamentación, pero no acabar los eventos. Al contrario, debemos todos los días tener los eventos que teníamos mejorados, mejor reglamentados si se quiere, pero anexar algunos otros más. Gracias.